Así es, yo les doy la bienvenida desde la capital del departamento del Cesar, donde según el último reporte entregado, se registran 35 casos de COVID-19 en esta zona del país, 33 en su capital, Valledupar, uno más en el municipio de San Diego y otro al sur en el municipio de San Martín. Pero para entender un poco el panorama en que se encuentra la capital, Valledupar, el secretario de salud departamental presentó el mapa de calor para identificar los puntos donde se encuentran estos casos. Preocupa que la mayoría están en sectores vulnerables de la ciudad. Aquí tenemos la comuna 1, en donde afortunadamente hasta la fecha no tenemos ningún caso positivo. Tenemos la comuna 6, en donde a la fecha tenemos tres casos positivos. Y tenemos la comuna 5, en donde a la fecha tenemos cinco casos positivos. Pero queremos hacer especial énfasis en tres comunas en donde tenemos la mayoría de los casos, que son la comuna 2, la comuna 3 y la comuna 4. Estas comunas son las comunas de estratos 1, 2 y 3 del municipio de Valledupar. Comunas que hoy tienen más vulnerabilidad en salud, en lo social y en lo económico. Y aquí vemos en la comuna 2 que tenemos ocho casos que principalmente se encuentran distribuidos entre los barrios Los Mayales y el barrio Villa del Rosario. Esta es la comuna 3, donde se encuentran siete casos, que se encuentran distribuidos principalmente entre el primero de mayo, San Martín, Aregua, que se encuentra en la zona de abajo, cercano al aeropuerto Alfonso López. Y la comuna 4, donde tenemos la mayoría de los casos, nueve casos, y que se encuentran principalmente distribuidos entre los barrios 450, La Victoria y Las Acacias. Y para evitar que estos casos se sigan propagando en la ciudad de Valledupar, gremios como el de los taxistas han tomado medidas para brindar un servicio con mayor seguridad y tranquilidad para sus usuarios. Personalmente cargo mi tapabocas, utilizo mis guantes, mi desinfectante dentro del carro, lavo mi carro todos los días. Es un modo de evitar que el virus se propague dentro de nuestros vehículos y así podamos prestarle un mejor servicio a nuestros usuarios y la seguridad de nosotros mismos. El conductor tiene su familia, el pasajero tiene su familia, hay que pensar en todo, porque no se puede convertir el sistema de transporte público en un foco de infectado. Entonces, por eso yo celebro mucho que estén desinfectando todo el parque automotor. Cabe resaltar que de los 35 casos en el departamento del Cesar, 30 de ellos ya se han recuperado. Solo tres permanecen en la unidad de cuidados. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.